Tu física que te da, también con anatomía La certeza yo te cuida, y tu boca colombia Ya no puedo más, ya no puedo más Tu lista, mi melodía, tu color y fantasía Cuando me regocho que ya mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca A empezar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tu tremenda noche Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Tus sentidos aceleran a mi corazón Quiero irme a tu destino a no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu honor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando al vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Ese palmo por dentro que baila me siento Y me va saturando Con tu piel que te reconoce con anatomía La certeza yo te cuida, y tu boca colombia Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu pelo y fantasia Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, pues ser tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca A empezar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando, porque tú eres mi amor, y por eso te llamo Cuando salgo a la pista para bailar reggaetón, se hace el sol Bailando, porque tú eres mi amor, y bailando, estoy loco por tener contigo una noche loca Con la zona, porque ahora a ti me toca Bailando, porque tú eres mi amor, y por eso te llamo Bailando, porque tú eres mi amor, y bailando, estoy loco por tener contigo una noche loca